Muy buenas noches hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística presidida por el reverendo Padre Elvin de los Santos la cual ofrecemos por la santidad de todos los sacerdotes y en beneficio de las benditas almas del purgatorio en acción de gracias a Jesús por favores recibidos por el retiro que está siendo impartido por el Padre Darío en Argentina por el cumpleaños de Katherine Forde este próximo sábado 2 de septiembre Miguel Doñé por la salud de Ana Mercedes Enríquez Rafael Lara y por el eterno descanso del alma de María de León Rosa Janet Castro Medina Aquilina Reyes Negrito Aquino y Emily Peguero Polanco Nos ponemos de pie y con el canto recibimos al que preside esta celebración Cantándote con alegría Desde la noche vienen a ti Los que iluminas con tu mirada Cantándote vienen a ti Como todas las olas buscan la playa Como los pajarillos el cielo azul Vienen hacia tu casa los que buscamos Vago la noche oscura tu clara luz Como las bellas flores sin agua mueren Nuestro gozo sin ti se morirá Porque eres tú la fuente de la alegría Porque sin ti tristes son los días Sin esperanza y sin caridad Cantándote con alegría Desde la noche vienen a ti Los que iluminas con tu mirada Cantándote vienen a ti En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Reconociendo que muchas veces Nos descuidamos con la oración Nos descuidamos en la fe Y pecamos con los pensamientos Con las palabras, con las miradas Vamos a dejar que el Señor purifique nuestra vida Vamos a presentarnos delante de Él Con sinceridad Porque un corazón arrepentido y humillado Dios nunca lo desprecia Yo confieso Ante Dios Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia De cada uno de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Piedad Señor Piedad Señor Piedad Señor Piedad Señor Piedad Piedad Señor Piedad Señor Piedad Por las veces que dejé de sonreír Por las veces que evité colaborar Por las veces que en el bulto yo escurrí Y la espalda di a tu santa voluntad Piedad Señor Piedad Señor Piedad Piedad Señor Piedad Piedad Señor Piedad Oremos, oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos hermanos con atención para escuchar la palabra. En nombre del Señor Jesús, esto quiere Dios de vosotros, una vida sagrada, que os apartéis del desenfreno, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo, santa y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto, nadie ofenda a su hermano, ni se aproveche con engaño, porque el Señor venga a todo esto, como ya os dijimos y aseguramos. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Por consiguiente, el que desprecia este mandato, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os ha dado su Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor, el Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derechos sostienen su trono. Los cielos pregonan su justicia. Y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. El Señor, 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 el Señor Amorados, alegraos, justos, con el Señor, amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Amorados, alegraos, justos, con el Señor, amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Amorados, alegraos, justos, con el Señor, amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Amorados, alegraos, justos, con el Señor, amanece la luz para los rectos de corazón. Amorados, alegraos, con el Señor, amanece la luz para los rectos de corazón. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces, se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, denos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con el banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, se lo aseguro, no le conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, damos gracias por esta palabra que nos regala en esta noche. Pedimos, Padre, que esta palabra sea introducida en lo más íntimo del corazón de cada uno de nosotros y nos ayude a reflexionar, a cambiar, a vivir una vida santa para ti. Tú, que eres Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Nos sentamos, hermanos. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. La palabra de Dios yo creo que es muy clara, muy precisa. Tanto en la primera lectura como el Evangelio. Sería bueno incluso que cada uno de nosotros, los que aquí presentes y también los que me escuchan, saquemos un tiempo en esta noche antes de acostarnos y meditemos esta palabra con, no viéndola para otros, sino para nosotros. Y que esa palabra podamos aplicarla y pedirle a Dios que de verdad nos permita vivir una vida santa. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano o hermana? Es que vivamos una vida que le agrade a Dios. Una vida santa. Que nos alejemos de la impureza, que nos alejemos del pecado. Pero quiero detenerme con más intensidad en el Evangelio, con la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para que mi lámpara no se apague? ¿Qué hacer para que el aceite de mi lámpara no se termine? Yo creo que es importante prestar atención a esto por lo siguiente. Por un descuido, por un segundo, por un momento que descuide tu fe, que descuide tu vida, puedes perder lo que toda una vida te ha acotado de sacrificio, de entrega. Por un segundo pierde tu matrimonio, por un segundo pierde tu familia, por un segundo pierde tu intimidad con Dios. Por tanto, creo que es importante, hermano, que estemos atentos. Entonces, ¿qué hacer para que la lámpara, mi lámpara, no se apague? Yo creo que lo primero es la oración personal. Muchas veces nosotros, cuando iniciamos una vida de fe, por ejemplo, tenemos un retiro, vivimos a la convivencia o venimos a la asamblea y de aquí vamos como motivados y pasamos dos días, tres días en oración. Y ya, sin embargo, a la semana se nos olvida. Lo cierto es que nos falta disciplina, nos falta voluntad firme en la oración. Y cuando usted se descuida de la oración, lamentablemente, el aceite se le agota, se acaba. Por tanto, si usted quiere tener su lámpara encendida, si usted quiere tener su lámpara bien siempre con aceite, es fundamental la vida de oración personal. Lamentablemente, hay personas que solamente oran en la comunidad. Y la oración comunitaria es importante, pero también es importante que tengamos oración personal y, de hecho, el resultado, el mover de Dios en una comunidad va a depender también de la oración personal de cada uno de nosotros. Y tú ves que la gente se te acerca, Padre, ore por mí. Si es verdad, yo oro por usted, pero también usted tiene que sacar espacio de oración personal. No es que el Padre va simplemente a orar por usted. Y eso es suficiente. Eso no es suficiente, hermano. Puede ser el sacerdote más ungido, venga el Papa y te ponga la mano. Eso es importante, sí. Pero es importante que saque también espacio de oración personal, de sentarte y estar ahí de corazón a corazón con Jesucristo. Por tanto, reitero, para que el aceite no se agote, para que la lámpara no se apague, es fundamental la oración personal y comunitaria. Y la oración comunitaria es resultado de la oración personal. Segundo lugar, ¿qué hacer para que la lámpara no se apague? Yo creo en la comunión frecuente de la Eucaristía. Hay personas, por ejemplo, que se descuidan. Y los domingos, que es obligatorio para un católico o una católica ir a misa, se descuidan. Y quieren los dones y el eucarisma. Y quieren tener el don de lengua, el don de alabanza, el don de sanación y liberación. Pero, sin embargo, se van descuidando en lo fundamental, como por ejemplo, participar con frecuencia en la Eucaristía. Mínimo los domingos. Pero yo creo que hay un avance mucho más elevado cuando hay un católico o una católica que es de misa frecuente, o por qué no decir, de misa diaria. Y si no puede la Eucaristía diaria, vaya en la semana las más veces que usted pueda, y usted va a ver que su lámpara siempre va a estar encendida. Primer punto, entonces, la oración personal. Segundo punto, la comunión frecuente, o la participación en la Santa Eucaristía. Un tercer elemento para que la lámpara no se apague es la reflexión de la Palabra de Dios. Es que esa Palabra de Dios, por ejemplo, no es correcto que esta Palabra que hemos hoy proclamado, usted la haya escuchado aquí. Es importante que usted ya en la noche de ayer, ¿verdad? Ayer en la noche, usted haya sacado espacio de meditar esta Palabra de Dios, que en la mañana, antes de usted salir a trabajar o salir para la escuela, usted haya meditado esa Palabra de Dios y haya orado con la Palabra de Dios, de tal manera que cuando tiene un jefe que tiene la cara con un machete, ¿verdad?, como dice el Papa, que usted vaya ya meditado esa Palabra de Dios y ya usted va a enfrentar la vida de manera diferente porque usted se está dirigiendo por la Palabra de Dios, porque su guía es la Palabra de Dios. Por tanto, si quiere que su lámpara no se apague, es importante que medite la Palabra de Dios, que se coma la Palabra de Dios. Entonces, por tanto, para cuando usted hable, ¿qué hable? Hable Palabra de Dios, Palabra de Dios. Primer momento, entonces, ¿verdad?, la oración personal. Segundo punto, la eucaristía frecuente. Tercer punto, la Palabra de Dios. Y uno que no es menos importante para mí, es evitar las ocasiones de pecado. Evitar, reitero, las ocasiones de pecado. Muchas veces son muy imprudentes. Cada uno de nosotros sabe del pie que es flojo, que cojea. Y usted sabe, ¿verdad?, esa persona que le lleva al pecado. Usted sabe esas circunstancias que le llevan al pecado. Entonces, lo que más ayuda a usted mantenerse en la gracia, aparte de los elementos que ya le he dado, es evitar las ocasiones de pecado. En mi caso, el bien de los santos, que soy yo, yo creo, en mi transcurso de mi vida cristiana, sobre todo como de seminarista, como sacerdote ahora, lo que más me ha ayudado a mantenerme en la gracia es evitar las ocasiones de pecado. Yo sé con las personas que yo no puedo estar en mucha relación con ella. Yo sé con las personas que yo no puedo llamar. Yo sé con las personas que no puede estar en contacto solo. Yo sé cuáles son los momentos que no puede estar, ¿verdad?, desapercibido. Usted también sabe, no se haga el ingenuo, la ingenua. Usted sabe muy bien cuáles son las circunstancias, reitero, y las personas que le pueden llevar a usted al pecado. Es fundamental evitar las ocasiones de pecado. Muchas veces creemos que somos superhéroes. Y no, hermano. Mire, somos débiles. Somos flojos. Si en alguna circunstancia usted en su pasado fue flojo en una actitud correcta o con una persona concreta, no se crea gran fuerte. Porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Satanás lo que hace es atacar tu historia, atacar tus debilidades, y te hace creer que tú eres fuerte para que enfrente eso, y después que lo enfrenta entonces, te agarra como un león y te devora. Por tanto, reitero, evitar las ocasiones de pecado. ¿Qué Dios quiere, hermano? Una vida santa. Todos sabemos, lo que estamos aquí y también lo que me escuchan, creo yo, lo que hay que hacer para vivir una vida conforme a Dios. Pero poco tenemos la voluntad para hacerlo. No basta con que lo sepa. No basta con que venga la Eucaristía. No basta con que venga a la Asamblea. No basta que te escuche la Asamblea. Es importante, hermano, que te decida a vivir de verdad para Dios y solamente para Dios. Es fundamental que te decida. Yo creo que es bueno que te decida a vivir para Dios y que dejemos ya de vivir una doble vida. Hay gente que tú ves que tiene una apariencia de santito y santita, y sin embargo, cuando tú tocas sus intereses, cuando tú no tienes que poner cámara, son lobos y lobas feroces que devoran, que están ahí desbordados, que están por ahí desordenados. Entonces, hay que vivir en gracia de Dios. Porque si usted muere y no está en gracia de Dios, no crea usted que va para el cielo. Su lámpara debe estar encendida. Su lámpara, que es su vida cristiana, que es la santidad, debe estar repleta, porque nada impuro puede ver a Dios. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, comenzando por mí. Comenzando por mí. Que las palabras que yo estoy diciendo a ustedes, primero la viva yo. Que la santidad que yo le invito a ustedes, primero la viva yo. Y que de verdad pueda ser un sacerdote, no simplemente con palabras, sino con mi vida. Amén. De pie, por favor. Señor, te presentamos al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Francisco Soria, a todos los sacerdotes, especialmente al Padre Darío Bencosme, en este retiro en Argentina, junto con las hermanas que anda, para que sea dirigido, para que sea guiado por el Espíritu Santo, y pueda ser un embajador de la misericordia, de la gloria de Dios, roguemos al Señor. Mis hermanos, por cada uno de ustedes, y también los que me escuchan, para que seamos sensato, seamos hombres y mujeres, abierto, con sabiduría de Dios, ante la vida, roguemos al Señor. Para aquellos hombres y mujeres, que son necios, y persisten siempre en el pecado, para que el Señor le conceda la gracia, de reflexionar, y abrirse a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Señor, escucha las oraciones que te hemos presentado, pero también escucha las que están guardadas, en el corazón de mis hermanos, y mis hermanas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, hermanos. Amén. 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 Te presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el pan hervido, te presentamos. Bruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Bruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Te presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el pan hervido, te presentamos ante tu altar, ante tu altar. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la paz de la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por el único sacrificio de Cristo, tu unigénito, te has adquirido Señor, un pueblo de hijos. Concédenos propicio, los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar, Santo. Santo, 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 santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, bendito es el que viene, oh, sana, oh, sana, en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Crego en ti y adoro Jesús Bendito y alabado sea Jesús Gloria, gloria y alabanza Gloria, gloria y alabanza Alaba la presencia de Jesús en la Eucaristía Alaba la presencia del Rey de Reyes Alaba la presencia del Señor de Señores Levanta tu voz Levanta tu alabanza Levanta tu fe Que deja que tu lámpara se llene de Dios Deja que tu vida se llene de Dios en la Eucaristía Bendito y alabado sea Señor Mi alma te bendice Mi alma te adora Mi alma te glorifica Jesús Bendito sea mi Dios Alabado sea mi Señor Gloria y alabanza Gloria y alabanza a Jesús Gloria y alabanza a ti Señor Bendito sea Dios Alabado sea mi Dios Alabado sea mi Señor Te adoramos con el canto Levanta tu voz Levanta tu alabanza a Jesús Bendito sea Dios Bendito sea Dios Recibe Dios Recibe Señor Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe Dios Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Recibe la gloria a Jesús De tu pueblo Recibe las alabanzas De tu pueblo Jesús Adoramos en esta noche Señor te bendecimos No te canse de alabar La presencia de Jesús No te canse de gritar La alabanza a la gloria Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Alaba Alaba la presencia de Dios Alaba la presencia de Jesús Presente real En la Santa Eucaristía hermano Presente real En la Santa Eucaristía Bendito sea Señor Mi vida te adora Jesús Mi alma te adora Mi Dios y mi Señor Gloria y alabanza Gloria y alabanza Gloria y alabanza a Jesús Gloria y alabanza a Jesús Alabado sea mi Dios Alabado sea mi Señor Bendito sea Dios Señor que la vida De cada uno de nosotros Te agrade Señor que seamos Ofrenda es agradable Para ti Señor que mi sacerdocio Sea ofrenda Agradable Para ti mi Dios Que la vida Señor de mis hermanos Y mis hermanas Sea ofrenda Que te agrade Señor que mi mejor alabanza Sea una vida Coherente Una vida en sintonía Con tu voluntad Señor Tú sabes que te amo Pero quiero amarte más Quiero Señor Ser totalmente para ti Sin reserva Solamente para ti Mi Dios Señor que te amemos De verdad Que tengamos Señor La fuerza Para amarte En cada momento De nuestra vida Jesús Una vida santa Una vida que te agrade Dios Jesús Yo creo en ti Jesús Y te adoro Yo creo en ti Jesús Y te adoro Jesús Creo en ti Y te adoro Jesús Jesús Creo en ti Y te adoro Jesús Creo en ti Y te adoro Mi Dios Te adoro Jesús De tus sueños Agradece a Jesús Gloria a ti Dios De tus sueños Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Creo en ti Te adoro Jesús Bendito y alabado Sea el Señor Alaba 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 con toda tu fuerza La presencia de Jesús Alaba con todo tu corazón La presencia de Jesucristo Presente Real en la Eucaristía Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu alabanza Joven Levanta tu alabanza Hermano o hermana Que me escucha Levanta tu alabanza Donde quiera que esté Donde quiera que esté Levanta tu alabanza Para Jesús Que está presente Real en la Eucaristía Bendito y alabado Bendito y alabado sea el Señor Gloria Gloria y alabanza A ti Jesús Adorado sea mi Dios Adorado sea mi Señor Te cantamos a ti Jesús Te adoramos Señor Con el canto Bendito sea Jesús Hijo de Dios Recibe Dios Recibe Dios Recibe tu alabanza Jesús Toda la gloria La honra Mi honor Hijo de Dios Recibe Dios Recibe Dios Toda la gloria La honra Mi honor Recibe, recibe la gloria Jesús Recibe, recibe la gloria Toda la gloria La gloria La honra Que Oh Dios Gloria, gloria Gloria a Dios Gloria, gloria a Jesús Gloria Recibe la gloria De tu pueblo Señor Recibe las alabanzas De tu pueblo Mi Dios Alaba, alaba La presencia De Dios Con toda tu fuerza Con toda tu alma Con todo tu corazón Con todo tu ser Da'le la gloria Da'le la gloria A Jesús Bendito y alabado Sea el Señor Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Alabanza, alabanza 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 a ti Jesús Alabanza a ti Mi Dios Gloria a ti Dios Gloria a ti Mi Dios Gloria a ti Mi Jesús Gloria a ti Jesús Adoramos Señor Te bendecimos Te adoramos Y te bendecimos Te adoramos Jesús Recibe toda la gloria Todo el honor Para ti Jesús Jesús Creo en ti Y te adoro Jesús Creo en ti Y te adoro Jesús Creo en ti Y te adoro Jesús Gracias por tu presencia Dios Señor Gracias por que llena el corazón De cada uno de nosotros Gracias a Jesús Porque pone lo que hace falta A la vida De cada uno de nosotros Gracias a Jesús Por quedarte en la Eucaristía Gracias a Jesús Por tu delicadez Por tu detalle De alimentarnos Y llenar nuestra vida De tu presencia Gracias a Jesús Mi socorro Has sido tu Tu eres mi socorro Jesús En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está Pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Tú seas Dios Me ha sostenido Tú seas Dios Nuestra vida está guardada en ti Jesús Mi vida Señor Nuestra vida Está guardada en ti Jesús Tú nos sostienes Mi Dios Tú nos sostienes Señor Gracias a Jesús Gracias a Jesús Porque sostiene la vida De cada uno de nosotros Gracias a Jesús Gracias a Jesús Que bueno eres Que bueno eres Dios Que bueno eres Jesús Que bueno eres Dios Que bueno eres Jesús Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Por todas las almas Difuntas Que tengo presentado Por María de León Por Rosa Yanet Por Aquilina Por Negrito Por Emily Y por todas Las almas Del purgatorio Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Mi potente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Mis hermanos Mis hermanas Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga ser Tu voluntad La tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Leonamos Al que nos ofende No nos deje Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes En Jesucristo Compartimos Un saludo De paz Quiero darte La paz La paz Que Dios Nos da Que Cristo Trajo Como un regalo Quiero darte La paz Quiero darte La paz La paz Que Dios Nos da Que Cristo Trajo Como un regalo Quiero darte La paz La paz Te doy A ti Mi hermano La paz Que Dios Me regaló En un abrazo A ti Te entrego La paz Que llevo En mi corazón La paz Te doy A ti Mi hermano La paz Que Dios Me regaló En un abrazo A ti Te entrego La paz Que llevo En mi corazón Recíbela Recíbela Esa es la paz Que el mundo No te puede dar Recíbela Recíbela Esa es la paz Que el mundo No te puede dar Esa es la paz Que el mundo No te puede dar Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros De nosotros Pero una palabra Tuya Bastará Para Cuerpo De Cristo Nos lleve La vida Eterna Cuando el mundo Te inunda De fatalidad De fatalidad Y te agobia La vida Con su mucho afán Y se llena Tu alma De preocupación Y se seca Y se seca La fuente De tu corazón Cuando quieres Subir Porque no puedes Más Porque solo Te sientes Entre los demás Y no hay más En tus ojos Brillo Y emoción Y se cierra Tu boca Porque no hay Canción Puedes Puedes Sentarte A sus pies Y de sus manos Beber La plenitud Que tu alma Necesita Puedes Sentarte A sus pies Y cada día Tener Una nueva Canción Y nueva Vida A sus pies Hay paz Gracia Y bendición A sus pies Tendrás Luz Y dirección La plenitud En Él Nunca se agotará Puedes Descansar En su Presencia Cuando el mundo Te inunda De fatalidad Y te agobia La vida Con su mucho afán Y se llena Tu alma De preocupación Y se seca La fuente De tu corazón Cuando quieres Huir Porque no puedes Más Porque solo Te sientes Entre los demás Y no hay Más en tus ojos Brillo Y emoción Y se cierra Tu boca Porque no hay Canción Puedes Sentarte A sus pies Y de sus Manos Beber La plenitud Que tu alma Necesita Necesita Puedes Sentarte A sus pies Y cada día Tener Una nueva Canción Y nueva Vida A sus pies Hay paz Gracias Gracia Y bendición A sus pies Tendrás Luz y dirección La plenitud En él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia En su presencia Cuando hay un lugar Más adecuado Para descansar Que descansar En tu corazón Mi Dios En esta noche Señor Quiero presentarte Las ansiedades Los agobios De cada uno De nosotros Los hermanos Que me escuchan Quiero presentarte Señor Toda ansiedad Todo miedo Toda preocupación Exagerada Y pedirte Señor Que nos ayude Que nos enseñe Aprender A descansar En ti Señor A ser sensato A edificar Nuestra vida Sobre roca firme A edificar Nuestra casa En roca firme Que eres tú Y aunque vengan Señor Las dificultades Aunque vengan Señor Las tormentas De la vida Que sepamos Que tú no te mudas Que tú estás Siempre presente Y me llega Ahora Señor La imagen De los apóstoles Que estaban En el medio Del mar Que querían pasar La otra orilla Y el tiempo Se le impedía Las dificultades Se le impedían Y tú llegaste Jesús Y todo se calmó Quiero presentarte Dios Las tormentas Fuertes Que hay en muchos Hermanos Y hermanas Que me escuchan Quiero pedirte Jesús Que tú llegues A cada uno De ellos De ellas Señor Que tú llegues A las tormentas Espirituales Que perturban Su vida Tormentas Señor De su pasado Tormentas Señor Espirituales De cadenas De pecados Que hoy Afectan Su vida Presente Perturban Su vida Presente Y le quitan La paz Yo quiero pedirte Padre En el nombre Poderoso De Jesús Que por el poder De Jesús Que por el poder De la sangre De Cristo Derramada En la cruz Del Calvario Tú rompa Las ataduras Tú rompa Las cadenas Padre En el nombre De Cristo Quiero pedirte Señor Que Las puertas Del mal Que están abiertas Mis hermanos Y mis hermanas Aquí presentes Y también Los que me escuchan Sean cerradas Ahora en el nombre De Jesús Y todo aquello Señor Que perturba Su vida Todo espíritu Del mal Que perturba Su vida Se ha echado Fuera ahora En el nombre De Cristo Que por el poder De Jesús Que por el poder De la presencia De Cristo Que por el poder De la presencia De Cristo En esta Eucaristía Y en cada Eucaristía Que se está celebrando En esta hora Sean libres Que en este momento Señor Por el poder De la sangre Del Cordero De Dios Reciban liberación En esta hora Mis hermanos Mis hermanas Todos los que me escuchan Yo quiero pedir Que la sangre Del Cordero De Dios Sea sobre ti Y sobre los tuyos Sea sobre tu pasado Sea sobre tu presente Sea sobre tu futuro En esta hora En el nombre De Jesús Quiero pedir Que todas las cadenas Que hay en tu vida Se rompan ahora En el nombre De Cristo Y sea Cualquier presencia Del mal Llámese como se llame Bajo la autoridad Sacerdotal Que Dios Me regala Yo echo Fuera Cualquier presencia Del mal De tu vida Y de tu familia Yo echo Fuera Cualquier espíritu Del mal Que perturba Tu vida Ahora en el nombre De Jesús Exorcizo tu vida En el nombre De Cristo Exorcizo tu familia En el nombre De Jesús Y bajo la autoridad Sacerdotal Que Dios Me regala Acto En cadeno Sin devuelta Ni retorno Cualquier espíritu Del mal A los pies De Jesús Sin devuelta Ni retorno Pido que la sangre Del Cordero De Dios Sea contigo Y los tuyos Y que desde ahora En adelante Tú sientes La libertad De los hijos E hija de Dios Que de ahora En adelante Tú experimentes La libertad Tú experimentes La paz Tú experimentes El gozo De los hijos De Dios Que viven En la libertad Bendito y alabado Sea el Señor Que rompe Las ataduras Bendito y alabado Sea el Señor Que rompe Las cadenas Alaba conmigo La presencia De Jesús Mientras va rompiendo Tus cadenas Alaba conmigo La presencia Del Rey De Reyes Del Señor De señores Que rompe Tus ataduras Bendito y alabado Sea el Señor Y quiero pedirte Que te ponga de pie En el nombre De Jesús O de rodillas Andequiera que esté Y comienza a alabar La presencia De Dios Que está rompiendo Las cadenas Que está rompiendo Ataduras En tu familia Alaba la presencia De Dios Porque en la alabanza Hay liberación En la alabanza Se rompe Las cadenas Levanta tu voz Levanta tu alabanza Andequiera que esté Bendito y alabado Sea el Señor Gloria 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 y alabanza Gloria y alabanza A Cristo Gloria y alabanza A Cristo Que rompe Las cadenas Gloria y alabanza A Cristo Que rompe Las ataduras Bendito y alabado Sea el Señor Que nos hace libre Dice la palabra Que Él ha venido Para que seamos libres Bendito y alabado Sea el Señor Gloria y alabanza He venido Para que sean libres Bendito Bendito sea el Señor Que rompa Las ataduras Bendito sea el Señor Que ha grabado Su sangre Para que seamos Hombres y mujeres Libres Bendito y alabado Sea el Señor Gloria Gloria y alabanza Gloria y alabanza Gloria y alabanza Jesús Bendito sea el Señor Alabado Alabado sea el Señor Gloria Gloria y alabanza Gloria y alabanza Gloria y alabanza Jesús Bendito Bendito sea el Señor Yo invoco en este momento La presencia de todos los santos Yo invoco en este momento La presencia de María Santísima Yo invoco en este momento La presencia de El ángel custodio de cada uno de ustedes De cada uno de nosotros Yo invoco la presencia de los santos Especialmente de San Miguel Que venga Que venga a ayudarnos A pelear la batalla espiritual En este momento Yo invoco la presencia de los santos Y los santas Quizás alguno de ustedes puede percibirlo Pueda sentirlo Y hasta pueda verlo La presencia de los santos Yo invoco su presencia La iglesia es una Invoco la presencia de los santos 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 Especialmente de San Miguel Invoco la presencia de los santos Y quiero pedir que aquellos Aquellas Que tienen el don de orar la lengua Que comiencen a orar la lengua En esta hora Especialmente las hermanas que tengan el don de la lengua que comiencen a levantar esa voz eso cántico en lengua aquí están los santos que nos acompañan aquí está la María Santísima que nos acompañan gloria, gloria levanta, levanta esta alabanza levanta esta alabanza en lengua todos los que me escuchan que tengan el don de la lengua que oren en lengua aunque esté en tu casa y recibe esta liberación recibe la liberación de Dios por intercesión de los santos y aquí está la María Santísima que nos acompañan y aquí está la María Santísima que nos acompañan y aquí está la María Santísima que nos acompañan y aquí está la María Santísima que nos acompañan y aquí está la María Santísima que nos acompañan y aquí está la María Santísima que nos acompañan Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en ese lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran, las almas se elevan Se asusta el invierno, se aleja el mar Cuando los ángeles lloran, la iglesia se alegra Ella canta, ella ríe, ella ríe y congrega Disipa el invierno, aleja el mar Si vuelan los ángeles en ese lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles de Dios Y que el mismo Dios está aquí Y tú sea Dios En la oración, especialmente en la Eucaristía La iglesia se hace una en el cielo y en la tierra Aquí está en la presencia de los santos Intercediendo por cada uno de nosotros Te invoco a la presencia de los santos Sobre cada hermano que me escucha En este momento Bendito y alabado sea el Señor Vamos a alabar la presencia del Señor Junto con los ángeles y los santos Junto con María Santísima Levanta esa voz Levanta esa alabanza Levanta esa alabanza para Jesús Junto con los ángeles y los santos Que nos acompañan en este lugar Bendito y alabado sea el Señor Gloria, gloria y alabanza Gloria y alabanza Alaba la presencia de Jesús Alaba la presencia del Rey de Reyes Que tus cadenas se están rompiendo ahora en el nombre de Cristo Recibe liberación en el nombre de Jesús En esa alabanza Recibe liberación en el nombre de Cristo Por el poder de la intercesión De cada uno de los santos y santas Especialmente de San Miguel Y por la intercesión de San Miguel Por la intercesión de la Virgen María Se han rota tus cadenas Se han rota tus ataduras Se han rota las cadenas en ti Y en los tuyos Recibe liberación ahora En el nombre de Cristo Por la intercesión de los santos De los ángeles Recibe liberación Recibe liberación ahora Recibe liberación ahora En el nombre de Cristo Recibe liberación Siento que hay personas que en este momento Tienen como deseo de vomitar Recibe liberación Y la liberación que Dios está haciendo en tu vida Hermano, hermana Recibe liberación en el nombre de Cristo Recibe liberación En el nombre de Jesús Recibe liberación Recibe liberación Por el poder de Dios Por la intercesión De los santos y ángeles Por la intercesión de la Virgen María Recibe liberación Recibe liberación Se libre Se libre Se libre en el nombre de Jesús Se libre Se libre en el nombre de Cristo Y recibe la paz Recibe el gozo de Dios Recibe la paz Y recibe el gozo de Dios Quiero también pedir al Señor en esta noche Que siga sanando Que siga sanando tus heridas emocionales Espirituales Que el Señor Que el Señor toque en esta noche tu vida Recibe el toque sanador de Jesús Recibe el toque sanador de Jesús Todo lo que me escuchan en esta hora Reciban el toque sanador de Jesús Por la intercesión de la Virgen Recibe el toque sanador de Jesús Que el Señor sane tus heridas emocionales Espirituales Y aquellos que han sido elegidos Elegidas en esta noche Para ser sanado Físicamente Que reciban también sanación En el nombre de Jesús Que no haya nada Ni nadie Que impida Que reciba la sanación Recibe sanación En el nombre de Cristo Y mientras vamos cantando Deja de tocar Deja de tocar Por Jesús Deja de sanar por Él Que está en esta noche Tocando tu vida Bendito sea el Señor Hoy yo me siento clamando Para que sabes de yo Toda mi alma Y mi vida entera Y todo lo que quieras tú Por tanto tiempo he sufrir Nadie se apiada de mí Por más que busco nada Yo encuentro y por eso Hoy vengo a ti Sé que tú puedes sanar Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar Las heridas de mi alma Sanar las mazonas Llagas de dolor Sé que tú puedes sanarme Sé que tú puedes limpiarme Sé que tú puedes sanar Las heridas de mi alma Sanar las mazonas Llagas de dolor Y tú seas Jesús Que sana Quiero pedirte a mí rápidamente Que el Señor en este momento Unja a cada hermano Que me escuche en este momento Ahí Recibe esa unción Que sana Esa unción Que libera Esa unción Que da paz Esa unción Que da alegría Recibe la unción Recibe la unción De Dios Unción Unción Recibe la unción De Dios Recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción Unción de Dios Dios te unge en este momento recibe la unción todo lo que me escucha reciba la unción de Dios recibe la unción recibe la unción recibe la unción y damos gracias al Señor por lo que está haciendo damos gracias a Dios por las cadenas que se han roto en esta noche las sanaciones que ha hecho Señor y por las personas que están ungiendo en este momento te damos gracias a Dios gracias porque eres el mismo de ayer de hoy y de siempre gracias por la presencia también de María Santísima de todos los santos y ángeles en este lugar gracias Señor por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu paz gracias Señor amén amén quiero pedirle que compartamos el testimonio quiero pedirle que no se quede encallado no se quede encallada y que podamos compartir brevemente el testimonio lo que ha vivido en esta noche en esta Eucaristía el testimonio edifica la fe de otros y otras el testimonio ayuda a que los demás puedan creer yo le quiero dar gracias a Dios porque inmediatamente habíamos acabado la Eucaristía yo empecé a darle muchas gracias por las cadenas que él había roto en mi vida y unos minutos después como una confirmación el Padre empezó a pedir por el rompimiento de todas nuestras cadenas yo luego sentí como un temblor en el cuerpo y como que me sentía flotando mientras orábamos y de verdad que la presencia de Dios se manifestó en todos nosotros esta noche gracias Señor por lo que hiciste por lo que haces y por lo que seguirás haciendo Señor bendito sea Señor bendito y alabado sea Señor gracias Jesús por lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo Señor bendito sea Dios gracias Señor por este manjar por este regalo durante toda la tarde tenía muchos deseos de venir para acá hoy y sentí en mi corazón que el Señor quería darme un regalo y el primer regalo ha sido esa Eucaristía y luego el momento de la oración sentía como si se me colocara un anillo redondo sobre la cabeza y en ese momento todo mi cuerpo se erizó desde la cabeza hasta los pies yo te quiero dar gracias Señor por este regalo gracias gracias Señor bendito sea Dios alabado sea Jesús gracias Señor por tu amor en la Eucaristía gracias por esta Eucaristía por permitirme participar en ella para mí fue tan especial gracias Señor por tus sacerdotes por la iglesia y por este encuentro tan maravilloso gracias Señor alabado sea el Señor gracias Jesús yo también le quiero dar gracias a Dios por esta paz tan grande que siento en mi corazón en este momento solo te pido Jesús que mi lámpara nunca se apague dame hambre siempre de ti Señor hambre y sed para siempre vivir en tu gracia bendito y alabado sea Jesús bendito y alabado sea Jesús Señor Jesús yo te quiero dar gracias porque cuando vine acá venía en el corazón preguntándome que yo tenía que hacer para avanzar en mi fe porque en estos días me sentí estancado y la humilidad de verdad fue como anillo al dedo porque fue como que tú me contestabas que yo tenía que hacer para sentir tu presencia más y más en mi vida gracias Jesús gracias Señor bendito sea Dios alabado sea pasamos a los hermanos de internet que tienen su testimonio también para nosotros buenas noches hermanos nos escribe Alexis desde Camilo Aldao Córdoba en Argentina quiero dar gracias a Dios por el milagro de vida que viví el viernes pasado mi niño de tan solo 23 meses se trepó por la cerca de la piscina y cayó yo lo busqué sin hallarlo él estuvo sumergido en el agua por cinco minutos lo hallé sin vida le practiqué RCP hasta que llegaron los bomberos yo lo único que pude pedir fue Jesús ayúdame hasta que sentimos su pulso gracias Señor porque te has manifestado y has obrado no va a alcanzarme la vida para dedicarla a tu servicio bendito y alabado sea Señor bendito sea Dios nos escribe Mauricio Arboleda desde Wildam Estados Unidos quiero dar gracias a la Santísima Trinidad y a nuestra Madre Santísima María porque el Espíritu Santo me ha hablado en esta noche que difícil es alcanzar la santidad pero de verdad estoy más que convencido ahora y siempre que esta obra es una bendición de Dios y un medio muy grande mis hermanos para alcanzar la santidad en estos momentos estamos en tormenta pero recuerden que después viene la calma quien como Dios concédenos la gracia de morir siendo hijos de María Santísima y vivir una sola vida no una doble vida porque a ti no te podemos engañar tú conoces quien es quien y en lo que verdaderamente está puesto nuestro corazón gracias Padre por el Padre Elvin y todos los sacerdotes que están con nosotros úngelos de una manera gloriosa llénalos de tu fuerza y del Espíritu Santo guárdalos de todo tipo de mal protégelos Padre Amén Amén bendito eres Señor alabado seas Señor nos escribe María desde Calgary Canadá aunque siempre que puedo escuchar la asamblea estoy sola hoy durante el canto a tus pies pude sentir la presencia del Espíritu Santo de una manera tan grande que lágrimas brotaron pero una gran paz me invadió y me vino la imagen de María Magdalena a los pies del Señor que bien me sentí bendito y alabado sea Señor bendito sea Dios alabado sea nos escribe Dalis desde Moca República Dominicana gracias mi Señor por esta Eucaristía tan hermosa gracias por la liberación que me has regalado bendiciones bendito eres Señor dos más nos escribe Eliana desde Venezuela mis saludos para todos ustedes mi testimonio es del 21 de agosto cuando escuchando la oración mis brazos y manos me cubrieron una fina escarcha soy una mujer con hipotiroidismo operada de cáncer de tiroides y desde esa fecha para gloria de Dios me he sentido más animada con su fuerza con ese gozo que solo viene de Dios bendito eres Señor bendito sea Dios nos escribe William desde Tulua Colombia hoy Señor me has dado a comprender esta palabra que se me hacía difícil de entender hoy la he comprendido estoy quebrantado en llanto y sé que debo ser más de Eucaristía gracias Señor por tu misericordia bendito sea Señor bendito sea alabado sea el Señor oremos te pedimos Señor que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia condúcenos a perfección tan alta y mantenos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes familiares y amigos y permanezca para siempre a ser testigo de Dios con su vida vayan en paz Con aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara Señor Estaremos velando como las diez virgenes Estaremos velando como las diez virgenes Y a la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban preparadas fueron con Él Y a la medianoche Llegó el esposo Y las que estaban preparadas fueron con Él Con aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara Señor Con aceite En mi lámpara En mi lámpara